La visita a Venezuela del señor Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional. Como bien sabemos, esta visita, la presencia en Venezuela del señor Khan ha sido requerida por activistas y defensores de derechos humanos a lo largo de muchísimo tiempo. Antes se lo habíamos solicitado a la fiscal saliente, a la señora Vensuda, ahora pues al señor Khan y es muy importante determinar algunos hechos que nos parecen vitales. En el marco del examen preliminar que se está llevando a cabo en la Corte Penal Internacional. Señor Khan, ha quedado manifiestamente demostrado que en nuestro país se cometen crímenes de lesa humanidad. Que estos crímenes suceden de manera constitucional. Es decir, ha quedado evidenciado pues el carácter sistemático de la violación de derechos humanos, lo cual evidentemente es uno de los requisitos para considerar que se han sucedido crímenes de lesa humanidad. Estos ocurren además contra una población civil determinada, es aquella que se opone a la dictadura de Nicolás Maduro. Pero además, evidentemente los crímenes vienen ordenados desde una instancia superior. No basta pues con enjuiciar o sancionar a los autores materiales, por cierto, con penas incluso aún muchísimo menores a los delitos que estos cometen. Porque en efecto hay una orden superior de atacar a una población civil determinada por hechos concretos que en este caso, reitero, son aquellos que tienen que ver con un modo de pensar y se manifiesta de manera pública y por eso se ataca a esta población civil. Se han cometido crímenes gravísimos, como por ejemplo el crimen de asesinato contra Óscar Pérez y los héroes del Junquito. Desapariciones forzadas de larga data, como el caso de Hugo Marino, o las que determina la propia señora Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos de la ONU, como desapariciones forzadas breves a las cuales han sido sometidos todos los prisioneros de conciencia. Por cierto, es de destacar que la vida de todos ellos, de más de 300 venezolanos, hoy corre peligro en las mazmorras de la dictadura debido a que, a causa de las torturas que todos ellos han sufrido, están en grave estado de salud y no se les atiende, señor fiscal de la Corte Penal Internacional. No basta pues maquillaje, no basta pues que pinten de cualquier color una celda que está manchada de sangre, de la sangre de los asesinados y de los torturados, de la sangre del capitán Acosta Arevalo, que perdió la vida como consecuencia de las torturas, o de la sangre de Fernando Albán, quien también perdió la vida como consecuencia de las torturas de la dictadura. Y por cierto, ese hecho abominable y atroz fue encubierto por el propio señor Tarek William Saab cuando negó el asesinato, no solamente de Fernando Albán, sino del capitán Acosta Arevalo, o de tantos otros presos políticos, civiles o militares, que han incluso sido presentados ante tribunales bajo signos evidentes de tortura. Es por ello que la misión independiente de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos, la misión de verificación de hechos independientes de la ONU, ha determinado que el poder judicial en Venezuela y que el sistema de administración de justicia en Venezuela es parte del problema, y que mientras ese poder judicial esté allí, no hay forma de hacer justicia en nuestro país. Corresponde pues a la Corte Penal Internacional hacer justicia, y ese es el clamor de las víctimas hoy en toda Venezuela. Por ello, le pedimos, señor Karim Khan, que cumpla, que honre la palabra que asumió en el momento que ascendió al cargo de fiscal de la Corte Penal Internacional. Un cargo demasiado importante para quienes vivimos en estos regímenes. Sabemos que las víctimas en Venezuela corren peligro. Sabemos que quienes denunciamos también. Pero sabemos que el mayor peligro que corre un venezolano es la indiferencia de la comunidad internacional frente a los crímenes que hoy aquejan y que hoy amenazan a toda una nación. Por ello, que, señor presidente, Juan Guaidó, pedimos su venia para escuchar a algunas de las víctimas que han querido manifestarse el día de hoy.